Los invitamos a ver el primer foro comunitario de Univisión acerca de la nueva ley de salud o el Obamacare. No se pierdan radiografía de Obamacare a través de univisionnoticias.com. Ya lo sabe, dos de la tarde a la del este, una de la tarde en el centro, once de la mañana en el Pacífico. Pueden participar además a través de las redes sociales con el numeral o hashtag PreguntaObamacare. Muchas de sus inquietudes serán resueltas.